Gracias por el pase, en estos momentos un grupo de profesionales de la salud han llegado para protestar en los exteriores del Ministerio de Salud solicitando una respuesta por parte del gobierno en cuanto al aumento del presupuesto para el sector salud. Caballero, ustedes están en estos momentos solicitando puntos claves al Ministerio. Sí, uno de ellos es el aumento del presupuesto para nuestro sector. Por lo tanto, lamentablemente tenemos el 2.3 del PBI, que es menos de la mitad del promedio latinoamericano. Con esta pandemia que nos ha desnudado tanta carencia de falta de medicamentos, oxígeno, recursos humanos, ventiladores, camas para hospitalizar, no tenemos reactivos para hacer los análisis. Entonces creemos que no vamos a mejorar en nada. Lamentablemente para el 2021 se está incrementando el 0.12%. Vamos a estar igual o peor, ya que este virus ha dejado muchas secuelas. Ahora, lo que también solicitan es el nombramiento al 100% porque muchos profesionales actualmente están inmersos en el caso. Nosotros hemos dado la vida, más de 800 profesionales han fallecido. Tenemos una ley de nombramiento que lamentablemente el expresidente Vizcarra lo mandó al Tribunal Constitucional. Nosotros le pedimos al presidente Sagasti que en un acto de buena fe retire esta demanda constitucional y esperamos que el Tribunal Constitucional nos dé la razón pronto porque son trabajadores que están 7 años de casos, 4 a 6 años de terceros, más de 13 años algunos casos, tratando de estabilizar su condición laboral y creemos que esto es algo muy injusto. ¿Qué tal? Bienvenida a 24 Horas Edición Mediodía. Ustedes también solicitaban la incorporación de los EPP correspondientes porque nos mencionaban que muchos trabajaban sin estos implementos importantes. Así es. Estamos muy preocupados porque hasta el día de hoy tenemos la deficiencia de la entrega de los equipos de protección personal. Muchas veces, por ejemplo, en la DIRIS Lima Norte hay una gran denuncia por la falta, por la entrega. Se está entregando una vez por semana a los equipos de protección personal. No nos parece justo porque la atención primaria, el nivel primario también corresponde a la atención de los pobladores de la comunidad. ¿Cómo hacen para trabajar sin estos implementos importantes? Muchas veces tenemos que comprar nuestros implementos. ¿Cómo es posible que puedan entregar cada 15 días los equipos de protección personal como son las mascarillas N95? Perfecto. Entonces, este es el llamado que hacen los profesionales de la salud aquí en los exteriores del Ministerio de Salud. Nosotros vamos a continuar en este punto para ampliar esta información. Marlo Rojas, adelante con ustedes en Estudios.